Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 5 de marzo de 2021. Esta es la Hora de la Verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La tarde en la Hora de la Verdad. Gracias a los miles de personas, suficientes para llenar hasta ahora, hasta ahora el Movistar Arena, que estuvieron con nosotros en la tarde en la Hora de la Verdad y con Ana María Abello, una mujer ejemplar, valerosa, que le está dando voz a los que no tienen voz. Recuerdo a los que se quieren olvidar y una idea clara en Colombia de lo que pasó con las víctimas, que son las únicas que no aparecen en este proceso de paz. La tarde en la Hora de la Verdad, YouTube y Facebook, la pueden ustedes consultar y repetir. Es una hora de 6 a 7 de la noche y que la pueden repetir en cualquier momento porque mantienen plena vigencia todos los asuntos que en ella se trataron. ¿Siguen desaparecidos los jóvenes que se fueron de paseo para Cartagena en un bus? No son 6. Habíamos dicho siempre que eran 6. Son 8 jóvenes. Están desaparecidos. Se sabe de ellos por última vez en Puerto Valdivia. ¿Esto puede pasar en un país como Colombia? ¿Los secuestraron? ¿Se los llevaron? ¿Dónde están esos 8 jóvenes desaparecidos? Hay 8 familias transidas de dolor y también de esperanza, por saber de ellos muy pronto. Las minas antipersona de Mar Córdoba nos hablará del tema y lo analizaremos también a la luz del derecho internacional humanitario. Esto es sencillamente horroroso lo que hacen estos bandidos. ¿Para qué siembran minas? Simplemente para garantizar que ciertos territorios quedan libres de la molestia de la gente que pueda mirar sus negocios de narcotráfico. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Lo que pasa con esas minas, los lisiados, los muertos, los ciegos, los que ven amputadas sus piernas o sus brazos o ambas cosas. Las minas antipersona. Prohibidas nos lo explicará Demar Córdoba en el derecho internacional humanitario en caso de guerra. En caso de guerra están prohibidas. La propuesta de FEDESARROYO para impulsar la economía. Hablaremos con Luis Fernando Mejía, el presidente de FEDESARROYO, porque este es un tema vital para el país. A propósito, el señor ministro de Hacienda dio unos informes sobre la economía colombiana, de lo que nos hablará Jair Peña, y especialmente de la economía desde el punto de vista de la salud fiscal, que es desolador, francamente desolador el panorama. Las cosas hay que enfrentarlas como vienen, y esto dicho por el optimista, ministro de Economía o ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla. La violencia en Buenaventura. Ahora, hablaremos con el señor obispo Rubén Darío Jaramillo, amenazado él personalmente, amenazada una ciudad entera como Buenaventura, el principal puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico y sobre cualquier océano, en medio de fuego cruzado de bandidos, narcotraficantes. Por si alguien tiene duda de que la cocaína es el nombre del juego tenebroso que enluta a Colombia y compromete su porvenir. Bogotá, en los ojos de la concejal más joven, Diana Diago, estará con nosotros. Nos hablará de las encuestas de Invamer, del impuesto predial, que es un impuesto confiscatorio, ya lo dijo uno de los más importantes empresarios de este país y de Bogotá, por supuesto, que los negocios no dan para pagar el impuesto predial. Hay que descapitalizarse para pagarlo. Un impuesto confiscatorio. Ahora amplían el plazo para pagarlo. Es decir, alargan la agonía. Diana Diago estará con nosotros. Hoy se pronuncia a la Fiscalía en el caso de Álvaro Uribe Vélez. No tenemos duda, no podemos tenerla de que será un autoinhibitorio o pidiendo que haya un autoinhibitorio final por parte del juez del conocimiento. En un caso absurdo, en un proceso kafkiano contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, trataremos el tema con la puntualidad que demanda. El hacker acabó con todos. Todo ese montaje que hicieron Santos y Montealegre para robarse de las elecciones a Oscar Iván Zuluaga, todo ese entramado de mentiras y de trampas, quedó al descubierto. El hacker, ya libre, pagó una pena que no tenía por qué haber pagado. Fue criminal lo que se hizo con ese pobre hombre, con Sepúlveda. Ahora dice la verdad y dice cómo lo presionaban. ¿Quién lo presionaba? ¿Quién lo presionaba? ¿Habrá algún almirante Chandía por ahí? ¿Quién lo presionaba? El almirante Arango Bachi habló sobre el tema porque él sabe de primera mano cómo funcionan esos o cómo funcionaban esos mecanismos de horror en la época de la paz de Juan Manuel Santos. ¿Qué pasó en la rueda de prensa de Biden? No seguimos haciendo esa pregunta. Nadie dice nada. Le iban a hacer preguntas a Biden en una rueda de prensa y de pronto se suspendió la transmisión y se acabó. ¿Y se acabó? ¿Se acabó? ¿Qué es lo que pasa con la salud del presidente Biden? Los Estados Unidos, el mundo, tiene derecho a conocerlo. No más mentiras. ¿De qué se acusa a Aníbal Gaviria? Aníbal Gaviria no es compañero nuestro, no ha sido amigo nuestro. Simplemente que su caso es un caso absurdo de injusticia. Y la captura es un hecho atroz. El señor fiscal general de la nación debe estar avergonzado de lo que hicieron sus hombres. ¿Por qué capturar a Aníbal Gaviria? En un caso que no tiene ni pies ni cabeza, ni pies ni cabeza. Una carretera que se construyó bien, un puente que se hizo bien. Unas discusiones técnicas sobre si el anticipo debía ser así o debía ser de esta manera. Pero ahí está la obra por la que pasan miles de antioqueños todos los días y Aníbal Gaviria recapturado. No, no hay derecho. La justicia colombiana tiene que respetar al país algún día. La vicepresidencia. ¿Esto cómo es? La señora vicepresidente debe decirnos finalmente si quiere o si no quiere ser candidata. Porque en torno de su posible despedida, que la menciona inclusive el presidente de la república, se están gestando una cantidad de intereses y de presiones y de fábulas que no le convienen a la nación. El país no se puede distraer en esas majaderías. Le suplicamos a una persona tan querida por nosotros como Marta Lucía Ramírez que despeje esta incógnita cuanto antes y si quiere ser candidata que lo diga y si no quiere ser que lo diga también. Pero no ponga al país en este nuevo zainete de la política. Lo que significa el poder militar en el aire. Lo hemos dicho, lo repetimos, insistimos. La decisión del ministro de Defensa, Diego Molano, es la más inteligente, la más valerosa, la más clara que se ha tomado contra los bandidos que enlutan a Colombia. Atacarlos desde el aire. Volver a los bombardeos que prohibió Santos para darle gusto a las FARC. Este fue un hecho a petición de los bandidos, de los criminales, de los asesinos. Neutralizar el poder definitivo en cualquier fuerza militar del mundo. El poder del aire. Eso no era de recibo. Diego Molano puso las cosas en su sitio. Que sigan muchos bombardeos más, los que fueran necesarios, después del bombardeo en el Guaviare. El fracaso de las erradicaciones manuales. Esto no hay que medirlo ya en hectáreas, ni cuántas son. ¿Para qué? ¿Para qué? Si nos han dicho desde los Estados Unidos que la salud económica de los narcotraficantes es excelente, excelente. El negocio está viento en popa. ¿Cuál es la conclusión? Que las erradicaciones manuales, si es que se hacen, y en la medida en que se hagan, no sirven para nada. Afumigar, afumigar y afumigar. Fuerte caída ayer de Wall Street y de China. A propósito de China, amplía su programa de defensa a 208 billones de dólares para el próximo año, con un aumento de 6.8 por ciento, por las tensiones con los Estados Unidos y con los vecinos. China se arma hasta los dientes. Y en materia económica dice que este año crecerá un 6 por ciento y que generará 11 millones de empleos urbanos en este año que corre de 2021. Hoy el Papa Francisco estará en Irak, la tierra de Abraham, en medio de grandes tensiones por la inseguridad obvia que hay en ese país. Hacemos votos porque su visita transcurra en perfecta paz, que no pase nada y que desde luego tampoco contraiga el coronavirus. El Papa Francisco, en Irak, la tierra de Abraham. Dos millones de vacunas diarias en los Estados Unidos es lo que se está aplicando. Pfizer y Moderna amplían producción. Dos millones de vacunas por día. Es un país mucho más grande, mucho más poderoso, pero es que nosotros estamos en 15.000, en 15.000. Y nos siguen diciendo que es que ya vienen, que ya aumentan, que ya, 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 ya casi, ya casi. Pero la verdad es la verdad. La realidad es la realidad y los hechos son tozudos, como dicen los politólogos franceses. Nueva variante del coronavirus en Nueva York. Se llama la B.1.526. En un sitio que se llama Washington Heights, que conocemos bien, hay apariciones de esta nueva variante que pone en jaque los sistemas de salud de los Estados Unidos. Ayer no pasó nada en el Capitolio. Vísperas de mucho día de nada, se dice por ahí en el argot popular. Por fortuna, nadie quiere que pase nada. Pero estos bandidos del cuano, como se llame ese movimiento retrógrado y absurdo, y absurdo de gente que pretende hacer derecho y hacer política con la violencia, o sea, esos bandidos están diciendo que ya mataron a unas personas, pero que las están disfrazando a otras para que las reemplacen. Esto es idiota, sencillamente idiota. No pasó nada, por fortuna, y esperamos que no vuelva a pasar nada en ese gran país del norte. La Organización Mundial de la Salud, ojo, ojo, advierte que en Europa central y oriental está creciendo la curva de contagios, por dos razones, por las nuevas cepas y porque se han relajado los controles. Miren las cifras, por ejemplo, de Checoerlovaquia, de Polonia, de varios de esos países de Europa oriental y del centro, para que saquen conclusiones. Cuidado con el coronavirus. Esto no ha desaparecido. El enemigo está vivo. 10% de niños hospitalizados por coronavirus sufrieron afectaciones renales agudas. Los niños que se decía que no les pasaba nada, les pasa. Les pasa y mucho. Tengan cuidado, cuidado con las aperturas de los colegios. Que si se hacen, sean con extremo rigor y con profesores que estén ya vacunados. Nos parece a nosotros. Un terremoto de 8.1 grados en Nueva Zelanda. Por fortuna, no hubo víctimas ni tsunami. Operado con éxito del corazón el príncipe Felipe a sus 99 años. Lo que puede la ciencia médica. A los 99 años, el príncipe Felipe tenía una cardiopatía, fue internado en un hospital y fue operado del corazón con éxito. Hacemos votos por su recuperación. La Cámara de los Estados Unidos aprueba nuevo sistema de votación. Un sistema de votación que viene desde la época de la independencia de los Estados Unidos que los republicanos quieren defender a muerte. Porque la votación de una persona, un voto, le da a los que tienen la mayoría en Nueva York y en California el poder absoluto para que lo tengan absolutamente, para siempre. Los Estados Unidos es un país federal. Eso va al Senado de los Estados Unidos, donde la lucha será muy dura. Brasil con récord de muertos. Ayer tuvo 1.910 muertos. Sao Paulo está cerrando las actividades empresariales no indispensables. El COVID en Brasil. Dicen que Bolsonaro dijo que no se quejaran tanto. No creemos. Bolsonaro puede tener muchas condiciones, pero no es un hombre torpe para salir con semejante torpeza. 90% de muertes se han producido en países con obesidad. Este es un estudio científico. No nos lo estamos inventando. Las posibilidades de infección en países donde haya obesidad, sobrepeso, son 10 veces mayores que en un país que no tengan esas cifras. Es un estudio científico que hay que examinar. ¿Qué pasa en Irán? Hay un escrito en las redes, muy bien hecho, donde dice que el pueblo iraní es la primera víctima de los ayatolas. Un régimen brutal, de represión absoluta y total. Desde la Ayatola Jomeini, después de la caída del Shah de Irán, lo que hemos tenido es un régimen oprobioso, una dictadura siniestra. ¿Cómo es el pueblo iraní? Este artículo dice que es de gente buena, que está azotada por un régimen dictatorial insoportable, insufrible. El régimen espantoso de los ayatolas en Irán. Israel dice que simplemente se defenderá, pero que no quiere atacar al noble y buen pueblo iraní. Una esperanza de paz. Esperamos que lo sea y que Irán algún día goce de un sistema liberal, democrático, en el mejor sentido de la palabra. Y en hoy en la historia, recordaremos la muerte en un día como hoy en el año de 1953, de uno de los grandes monstruos que pobló la humanidad en el siglo XX, Joseph Stalin. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad.